Tengo 25 años de estar trabajando en vitrales, en restauración de vitrales de iglesia, de todo tipo, ornamentales. Un artista tiene una idea, una imagen para plasmarla en un medio artístico y el medio mío es el vitral. Bueno, pertenezco a una asociación de vitralistas de Estados Unidos que se llama Staying Glass Association of America. Ahí participé en una competencia, un certamen de vitrales y recibí el primer lugar hace dos años. También nos ha acreditado como taller capaz de hacer cualquier tipo de vitrales. Ellos para restaurar cualquier vitral de iglesia, de cualquier tipo, estamos calificados. Bueno, lo primero es el material, es el vidrio, se importa. Hay un vidrio alemán, Lambert, que es el que se utiliza para el vitral pintado. Después del material, pues viene el diseño, la ejecución, el corte, todo el proceso de lo que es el vitral. Hasta que la pieza ya está terminada para instalar. Bueno, el vitral tiene una gran función que es hacer separación de ambientes. Ya cuando es un vitral decorativo, pues se utiliza generalmente para separar un ambiente, una sala de un comedor o de una cocina o entre dos para dar privacidad. Esa es la función del vitral dentro de la casa. Ahí se estudia el tipo de arquitectura, el tipo de colorido, pues para que el vitral se funda con la arquitectura. Últimamente se ha despertado un poco más el gusto por los vitrales, porque precisamente ayudan a solucionar espacios donde no hay que poner cortinas y poder tener privacidad y además luz, que eso es lo más importante. Espero que la gente se interese más por lo que es el elemento del vitral y toda su historia, que son muchísimos años, ya tiene más de, hay vitrales desde el 1100. O sea, tiene mucha trayectoria y es un gran elemento como elemento de expresión artística también.